A ver, peor que yo no vas a ser, eso te lo aseguro. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. A ver, jodemos, pero... Empiezo con mi E y a ver qué pasa. A ver, es que sí. Si tú lo pillas con la E, yo me subo la E al instante y lo pillo también. Pero solo si lo pillas, porque si no me jodo todo el paseo de la cumulación. Sí, 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 tiene sentido. ¿Por qué pareces un balón de fútbol? Te lo soy. Vente, vaca. Listo, gente. El CC de mí es demasiado alto, no sigáis. Y después de la tuya viene la mía. No se me viene de puta madre empezar con este. No se podía ir. Yo tenía mi Q, gente. Ayúdame aquí, abajo. La botella nunca te quiere ayudar, eh. Te vas a modir, Paula. Hemos tenido E, E, Q y... Con el CC de nuestro brown creo que al final no hace falta que subieras tú con Ramos. Por si acaso. No, está bien, eh. No os preocupéis, fue buena. Mira esto. Pa. Ahora de aquí para abajo toda la partida. Mira esto. ¿Te has usado la poti o no compraste la poti? Tía, señor brasileño. No compré. Y después Berri llega a mí. Tú... Sí, pero yo no la necesito. Son cosas diferentes, Paula. Sí. ¿De qué? Pociones. En cuanto suba de nivel la W, olvídate de pociones con Ramos. Se mueren los campamentos solos. No sé, siempre me pillo. Y así tengo 100 de euros extra, gracias a las 50 que me sobran de la poti y el kill de la asistencia. Vale, Paula. Tienes skin. Tienes que ganar. De hecho, casi no me cojo ni la poti con ningún personaje. No. Igual con el Rengar sí que me hizo falta, pero... Quinto estás cruzando demasiado y es un Katsu. Va, pero a sus niveles no suele pasar nada, vamos. No sé si. Estás aislado, eh. Cierto. Vale. No soy tan concentrado, la verdad. Vale. Me estoy aprendiendo el personaje lo que tiene. Hostia, la ha cagao, la ha cagao. No tiene flash. Eh, lanzó fantasmal. No tiene fantasmal la GW, entonces. Ok. Mierda. Eh, ¿por qué no se ha estuneado? Bien. Bueno, tienes aquí el Ziggs con muy poquito mana, eh. Ok. Yo no le quiero dejar pierce tan rápido. Esa es la GW. Está guardeando el bushito este. Perdón. No, no, estoy bien. Si quieras o no, tengo la manía de Skipper 2. No está debido a la GW en top. Estoy en ella. Vale, no tengo la E aún, eh. Ni te preocupes, tío. Es decir, ni te problemas. Sí, ni te problemes. Mierda, Paula. Bien. Hombre, Kha'Zix, hijo. ¿Qué tal? No tengo mana. No tengo mana. Ya te habijo. Sí, sí. Estuvo cagado, eh. Acabo de gastar la W. Un doble, eh. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Está... Está... ¿Qué haces ahí? Ay, jeje, jeje. Es que te van a divear por eso estaba intentando... Bueno, casi literal. Olé a Dios, tío. Tiene pinta de que van a querer hacerlo. ¿Qué haces aquí? Sí, sí, lo vi. Ahí lo vi ¿Vamos a con él? Voy Ahí va Me suelo dejar WTF Falló todo ¿Qué? ¿Qué? Jajaja Jajaja ¿Qué? A los queso acá ¿Qué? WTF Emotional damage ¡Hostia! ¡Pero es que fue yo! La E El flash De nuevo la E Creo que dijo Buah, esta Ramus solo me lo hago Empezó a pegarme, vio que se pegaba el solo Y dijo ¡Ay no! ¡Y encima llega este! Básicamente Hala, back TP En torre, a los minions que son caballeros Yo les dejo De dos toques Y luego los remato yo ¡Eso es! 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 Tienes gankear al Fix Sigue A cero de maná No puedo, no puedo Tengo dos mil Y ahora tengo que ir a comprar Vale, vale, sin fallo Voy a... Voy a vaquear, vale Vale, le estaba poniendo 15 todo el rato Casi es el dragón Fantasma la que bueno Quinto Si, si Y es que vaya Vienes el dragón Voy Yo creo que nos lo hacemos otra vez Y hoy también, que cojones Y ahora tengo que ver ¡Vamos! 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 Y ahora tengo que ver Que Crying Se lo ha esperado Vale, ese, ese Realmente si el Ziggs hubiera vaqueado No tenía tanta facilidad para ir No sé, pero por eso te dije Sí, sí, sí Tiene cero de nana, no puede apoyar, o se piro, o se pira Sí, pero pensé que el Kha'Zix El solo no iba a hacerse el day, la verdad Ahora Pobre Kha'Zix La vida es imposible, ¿no? ¿Cómo no? Lo peor es que se piró al Al Brown Y eso que me espere un poquito para decir Si le pega, es el momento perfecto para azuzcarlo Yo después Pero parece que no quería ¿Quién no se asustó a Naga? El Brown SS, cuidado Le pongo la tercera carga Y no Guardio el arbusto de abajo No tiene ulti La Yo estoy aquí más que nada para que no se metan bajo torre con Paula Se va Gracias bien, gracias bien Bueno, te llevan los dos Eso, tipo, le pongo las tres cargas al Brown Y el tío sigue andando ¿Os venís? Sí, yo voy Yo soy el único que tiene lo que le traba A Nardia me fue el Coet Vale, la Jinx se muere Bueno Uy, estoy beat Marchense Suficiente de pelear Bueno Hasta aquí hay el Fix Hostia, que rico la movilidad que tiene este personaje con la ulti ¿Eh? ¿Los yonis? No, los yonis Te está ayudando Te va Verga, te va, te va, te va Vale Parece que yo que su gran mía tenga la ulti Yo no Estoy yendo a los yonis Pero va a tardar un poco Estoy yendo a los yonis Es que yo no puedo ir Que tengo aquí toda la wayphone por pushear Bueno Mierda, vámonos Tú chill, tú chill Tengo que ir al top, venga, defender De acuerdo Me parece correcto Yo debería poder hacerme el Kha'Fix si bien Vale Joder, que pesado Cuidado que la game on está en SS Bueno Casi me mata el cabrón este Vale, cuidado con el Zix ahora que puedo rotar Gracias Voy a intentar evitar que tengas contactivo Corre Toma el Zix No, no, vete, vete Ahí, ahí Tipo Venga Si, si, si Es que el Braum se va a atacar mucho Me confies de promo Me llevo yo eso Estoy yendo, eh Te va, te va, te va Joder No, estoy Sí, está claro Ay, puta madre Qué fe Muy buena Muy buena, chicos No tenía No, no tenía Te has alejado y no puedes darte la W a ti Muy buena, ahora es No, no, muy buena Antonio Nada bad Mi W es como la deliciosa Guau, para asegurar La verdad Pero acaso No hay todo que arme, tío ¡Buah! ¡Qué guay estamos aquí! ¡Qué rico! Creo que me llevo dos placas con esta Listo Con este back, yo tengo... Serafín Vale, guardeo aquí, ¿eh? SS6, bajando Pero no tengo guarda Voy al drink, Paula Ok Acabo de guardar aquí como... Vamos a por ello, vamos a por ello Ah, vale, vale Que Jingson no se va ¡Qué buena ulti! ¡Nada, Paula! Hostia, tremenda ulti, Paula Por supuesto, si no, no llegaba Sí, sí, llegaba La ulti... La pasiva de Brown te permitía llegar Bueno, ahora ya está Vale, os dejo un warcito aquí Ah, vale, traes un air Podríamos habernos hecho dragón, pero es que no tengo la smite Ni te rayes No hace falta arriesgar, vamos bien No, no, rayete Joder, tío ¿Por qué no me habla? Me has atacado con el látigo de sufrir indiferencia Ah Si hayes, tío Paula, corre Paula, corre Vale Iba a ir a ayudarte, pero no, se fue alta ya Vale, ya sí Ay, ¿qué eres tú? Pensé que era el enemigo Una puta Es que había un enemigo también No, no, pero pensé que justo el que estaba cerca a mí era... El enemigo y yo, no ¿Ves? Eso te pasa por no tener skin Si tuvieses skin te he diferenciado Soy el enemigo A ver, tengo skin de Hanna, luego me pongo Hanna Y de Panteón, ¿cuál prefieres? El que mejor se puede jugar Claro, es que Panteón es muy difícil, ¿ves? Hostia, que tengo aquí al Kha'Zix, chaval, what? ¿Para qué mentir? Wow, ¿qué? Tremenda mierda Tremenda mierda No me lo esperaba Justo estaba yo diciendo, voy a echar nada No doy, estoy stuneada Nada, tranqui, cagada mía Ya me fui Uff Sí Eh... Caxi me mata la ulti del Zix Me muero, eh Vamos a porres Se muerde ahí Bueno Vale, vale, basta pa' ahí Qué putada, pensé que iba por ti Estaba atento de justo lanzarte la ulti cuando estuvieras a punto de... Vale, cuidado Ya, bueno Y te guarda al menos Sí Voy a intentar defenderos yo bot ahora Buah, torres fuera Sí Defiendo yo lo he dado por aquí Buah, Dios Me vale ¿Llevo a darle? No Ah, flasión La Tix No Voy para medio Si puedes guardar ahí Drake Perfecto Conti de Jinx enémica en top Conti de Jinx enémica en top Hostia, tengo el Brawn aquí El Brawn solo No te tiene que dar Pero... Sí, bueno Bueno, el Brawn solo puede matar a la BF, eh Sí No, ya está en la Jinx también Ojo Ojo Lo voy a palmar otra vez Muy buena, tío Joder Putada Ah, está bien Oh, voy, voy, voy No, no necesito que vengas para Alcacix, eh O sea, Alcacix me lo hago yo Un poco gracioso escuchar eso De un rabo, este What the fuck Triste, pero es cierto, tío No veo el Cix, eh Tendría que estaría por aquí Estará viniendo la botle Vamos a meter más al Geraldo La bot en medio Voy a llegar al quinto Voy yo también, venga Bueno, ya no, porque no le van Hostias, si os van Estoy llegando Le doy más protección al Rammus Joder, así me gusta, chavales Qué barbaridad El culo al Rammus, pero solo al Rammus Parecía una puta pelota de LibriBengi, tío Corre, joder Pero es cuando el campo del Lord se vuelve un melón Vamos, Aragón Si yo tengo TP ahora, eh ¿Dónde está el dragón? Justo encima de ti Maravilloso La Gawain va a 0-5, pero pega bien, eh No os confíes contra la Gawain Tiene buen farmeo Vale La Gawain por ahí, creo Los otros pasos ¿Por qué? Esos, más rápido Ah Esos solo es para cagar en área Y hay Winnie 6 en bot Si o no Eh, Jinx en bot Hostias, que exportable Creo que es el que menos me gusta de todo Voy a intentar guardear ahora Kha'Zix por la Jumper de abajo, eh Vale Ahora no Si, estoy subiendo Cuidado Ya, ya Bueno El Kha'Zix abajo, podemos ser Aldo gratis Dios Cuidado ¿Te puedes acercar un poquito? Si No, no te acercas Vete, corre Sí, están los tres aquí Sí, sí, tú, tú sigue corriendo Tú, no, no, tú vete, tú vete Hazme caso, tú vete Corre, perra Ay Es que yo ya estaba perdido No podía huir más Bueno, tirado un torre de medio, eh Y Six Bot Y viene el Six Bot Joder, que encuentro en Bot Estoy yendo Dejadme vivir Roto contigo, si quieres Ok Pígete el azul de paso Hombre, ¿qué haces, amigo? ¡Ostia! ¡Qué más onda la mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Joder, qué maldodo ¡Píguenle! ¡Hostia, que me quedo para atrás! ¡Mierda! ¿Puedes? ¡Ahora! ¡Lavante para atrás, mira! ¡Vamos, Bryce! ¡Bien! ¡Muy buena! ¡Yipi! ¡Yipi! Vamos a tirar un control de esta torre Vale Vale Tres en top, gente Cuatro en Bot, nosotros Sí Hasta el inhibidor, hasta el inhibidor El barco de chanquero Protejo al primer millón No, broma Se rindieron ¿Por qué? ¿Qué pasa, tío? Yo no lo entiendo Aplausitos Muy bueno No sé, escucho Tres en la barco de chanquero Tres en la barco de chanquero Tres en la barco de chanquero ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Tres en la barco de chanquero! ¡Nos sabes! ¡FINI! 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 ¡FINI!